Hola, ¿qué tal amigos del canal? Volvemos con un nuevo vídeo dedicado al vídeo al juego Can't Stop, el juego de mesa Can't Stop. En esta ocasión nos centraron un poquito en la parte más estratégica del mismo juego, ¿de acuerdo? Así que lanzamos directamente una partida y en cuanto podamos comenzar vemos un poquito estos detalles estratégicos de la partida y que he dado a seleccionar según las situaciones y cada caso, ¿de acuerdo? Para intentar ganar las máximas partidas posibles. Muy bien, pues aquí tenemos la partida, ¿de acuerdo? Jugamos contra otros dos jugadores, Magnum y Chanunón. Vamos a por ello, va a ser una partida entretenida. Y bueno, arrancamos, ¿de acuerdo? Nos ofrecen las combinaciones, dos posiciones en el 5, el 6, el 4, el 3, el 7. Vamos a intentar siempre optar por combinaciones con dados de alta probabilidad, el 6, 7 y 8, básicamente, ¿de acuerdo? Tenemos un doble 5, creo que es una buena opción para arrancar y de momento continuaríamos. El 11 vamos a intentar evitarle, tal vez podíamos coger el 9 y el 8 o el 7 y el 10, vamos a coger unos 7 y 10, ¿de acuerdo? Tenemos 5, 7 y 10, no es una combinación excesivamente probable, vamos a avanzar un poquito, no mucho y enseguida nos plantaremos, ¿vale? No pretendo avanzar en exceso, estamos en un extremo que es el 10, el 5, un poquito más, un par de tiradas más, doble 7 y nos paramos, ¿vale? Y aseguramos estas posiciones. Tal vez podíamos haber apostado un poco más, ¿de acuerdo? Ir a avanzar un poquito más con el 5, con este 10, pero bueno, asegurar esta posición del 5 a medio camino me gusta, no me disgusta. Ahora tenemos que ver las jugadas de Magnum y de Chanonon, ¿vale? Y vemos por dónde apuestan, apuestan por, mira, tiene ha subido doble en el 2, debería plantarse ya, ¿de acuerdo? Y tiene a tiro aquí el 2 para conseguirlo en cualquier jugada posterior. El 2, el 12, pues bueno, tendremos que cogerlo cuando es una de las únicas opciones que nos ofrece la mesa, ¿de acuerdo? Pero no apostaría por ello, o sea, no ser que sea una de las únicas opciones. Ha tenido mucha suerte de avanzar doble en el 2 en el primer turno y dejarlo ahí cerrado para la siguiente. Nosotros, pues bueno, tenemos abiertos el 5, el 7, el 10, intentaremos tirar con ellos, ¿de acuerdo? Doble 7, a por ello, ¿de acuerdo? 7 todo lo que podamos. 6 y 8, no me disgustan para nada, pero no los tenemos abiertos. 4 y 10, nos vamos muy lejos, venga, vamos a ir a por el 7 y 8, avanzamos en columnas 6, 7 y 8, con altas probabilidades vamos a avanzar mucho, ¿vale? Todo lo que podamos en el 6 y en el 8, ¿de acuerdo? Siempre que se pueda 6 y 8, los dos laterales, que son más cortas, tiraremos con ellos. Podemos avanzar bastante, estas columnas avanzan de probabilidades, pero mirad, nos hemos encontrado con combinaciones que no permitían avanzar. Pues bueno, hay que conseguir buscar el equilibrio entre ese riesgo y lo que me permite avanzar, ¿de acuerdo? Ya sabéis, columnas 7, 6 y 8, gran probabilidad de poder avanzar unos cuantos turnos seguidos, ¿de acuerdo? Yo con 6, 7 y 8 me gusta avanzar a lo mejor hasta la mitad de la mesa y plantarme ahí, ¿de acuerdo? Otras columnas, si tienes columnas 4, 5, 9 y 10, pues bueno, ya 3, 4 jugadas a lo mejor puede ser más que de sobra. Y yo con columnas como la 12, la 2, la 11 o la 3 no avanzaría más de, no apostaría por más de una tirada. Y se irá asegurando muy poquito a poquito. Vamos a ver cómo van jugando el resto de jugadores y comentamos, ¿vale? 6, 8 y 10, ¿veis? No avanza mucho y asegura enseguida. Y el jugador azul empieza con 6 y 7, va por el 8 y tiene una tirada pues para correr todo lo que pueda, ¿de acuerdo? 6, 7 y 8, apostando por el 6 y por el 8, pues me ha tenido mala suerte. Esto es mala suerte, no pasa nada. Arrancamos nosotros, 6, 7, 5, 8, está claro. Vamos a por el 6, 7, 7, 11, 12, 6, no, no me gusta nada. El 12 no me gusta nada. Pero bueno, es lo mismo que el 11, eran las dos únicas opciones, avanzamos con el 12. Podemos tirar un par de veces más porque tenemos el 6 y el 7 abierto. Hemos tenido la suerte de que avanzamos una vez más en el 12, lo cerramos directamente. Simplemente aseguramos esta posición 12 y nos quedamos a tiro de una nueva tirada, que salga un 12 en cualquiera de las siguientes y ya cerraríamos columna, como le ha pasado aquí al jugador verde, ¿de acuerdo? Teníamos otras dos combinaciones con más probabilidades, la 6 y la 7, lo cual está bien, pero para qué tirar este avance en el 12 en una cuestión de mala suerte. ¿Veis? El jugador sigue avanzando, pero bueno, si es asegurar la 2 en cuanto puedas, tenía todavía fichas negras fuera y por eso ha seguido tirando. Ya jugador verde ya tiene la primera columna, esperemos que el 12 sea nuestra, ¿de acuerdo? Y tendremos que jugar con el 7, que ya lo tenemos a medio camino, con el 5, ¿de acuerdo? 5, 7 y con la esperanza de cerrar el 12 en cuanto nos llegue la opción. Vamos a ver si no se nos adelanta, ¿vale? Nosotros vamos a jugar siempre con este, el 5, el 6, el 7 en mente, ¿vale? Siempre que podamos avanzar elegiremos estas columnas, ¿vale? 5, 6 y 7, un doble 5 para arrancar, es perfecto porque nos quedamos dos fichas negras fuera que nos aseguran que no nos cerremos. Otro doble 5 perfecto, no es necesario que aseguremos, tenemos dos fichas negras fuera, así que a seguir avanzando. Un 8 y un 6, recordad que nos gustaba mucho el 8 y el 6, ¿de acuerdo? Pero vamos a irnos a por el 7, que es el que ya tenemos, ¿de acuerdo? 7, con una ficha afuera no paramos, mientras tengamos una ficha afuera no paramos. Y mira, tenemos la suerte de que avanzamos con el 5 o con el 6 y le aseguramos la columna 5, ya la hemos cerrado, ¿vale? Y nos quedamos con la 12 a una tirada, ¿vale? Esto ya efectivamente es cuestión de suerte, que nos salga ese 12 y en cualquier momento cerraríamos. Y la 7 la tenemos superado al medio camino. Bueno, así que en los siguientes turnos apostar por el 6 y el 7 y vamos a ver hasta dónde llegamos. El jugador verde ya se está posicionando bastante bien con la columna 6, pero vamos, en una tirada un poco rápida podemos hacer entero el camino sin ningún problema. Es probable que lo cierre, bueno mira, asegura, el jugador asegura, yo lo podría haber tirado un poquito más y haber cerrado el 6, pero bueno, ha preferido asegurar. O sea, tenía buena tirada, iba con el 6, la 8 y la 9 o la 8 y la 10 creo, que no eran malas, ¿no? Vamos a por el jugador azul que todavía no se debe ninguna ficha suya, ¿de acuerdo? Arranca con un 3 y un 7, 7 no está mal, pero el 3 y con un 9 son unas columnas que dan un poquito de miedo. Vamos a ver cómo va avanzando. No me atrevería a avanzar mucho. 3, 7 y 9, pero claro, estando en la última posición tiene que arriesgar, no es la única opción, pero mira, ha tenido mala suerte y cierra. Nosotros ya recordamos, vamos a por el 7, el 6, ¿vale? 7, 6 y el 12 cuando salga el 6 adelante, ¿vale? Todos los 6 que veamos los sacamos, el 7 hemos dicho que también, ¿vale? Nos queda todavía una ficha, así que tranquilos. Doble 7, perfecto. Muy bien, seguimos. Tenemos una ficha afuera, no tengo miedo. El 4 y aquí es donde estamos ya arriesgando un poquito, ¿no? Hay que encontrar ahora el equilibrio. El 4, el 6 y el 7 no está mal, puedo tirar unas bazas más, pero siempre con cuidado, ¿vale? El 4 y el 7, vamos allá. Yo creo que vamos a intentar cerrar el 7, vamos a intentar cerrarlo, doble 4 que tampoco está mal, doble 4 que tampoco está mal. Yo cerraría, ¿vale? No, son columnas que tenemos abiertas, solamente la tenemos nosotros, no hay de momento riesgo. Paramos, aseguramos, a tiro de 7 nos hemos quedado, a tiro de 12 también y la 4 podríamos hacerla en cualquier momento. Ojito con el jugador verde, que en cualquier momento puede jugar las columnas 8, 9, 10 y conseguirlas. Y de hecho, mira, acaba de cerrar la 6, está a tiro de una sola columna. Tenemos que ver si, ahí tenemos un poco de suerte y cerramos 4 o 7, 7 y 12 o 7 y 4, ¿de acuerdo? No hay que darle mucho margen al jugador verde, que puede cerrar la 8 en cualquier momento sin que nos enteremos. Vale, vamos a intentar 7 y 12, 4, ahora ya un poquito de suerte, ¿no? Y tenemos, pues mira, para cerrar la 7, perfecto, la avanzamos, como con dos fichas negras seguimos tirando sin problema, y la 12 justo, y cerramos y hemos ganado la partida, chicos, ¿veis? Llegamos a la 7, a la 12, hemos ganado la partida. Bueno, el juego es un poquito, ya sabéis, de suerte también, lo hemos conseguido, ganamos nuestros puntos, y vamos avanzando. Y obtenemos, pues bueno, los clásicos, experiencia de la plataforma Board Game Arena, ¿vale? Os invito a jugar a juegos, yo creo que os va a divertir, y seguiré publicando vídeos sobre estrategia de CanStop en el canal, que seguro que os gustan, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Gracias.